Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí les habla su amigo Tóxico. Hoy les traigo un mod que nos añadirá otra dimensión para nuestro Minecraft. Para mí es bueno, a mí me gustó, añade varias cosas, nuevos enemigos y eso. Todo estará en la descripción del video. La instalación es súper fácil. Primero, antes que todo, debemos tener instalado Forge en el Minecraft para esa versión. Lo siguiente sería presionar la tecla Windows más R. No saldrá el ejecutar. También podemos hacerlo de otra forma. Sería buscando en el buscador de Windows, ejecutar. Cuando ya lo tengamos abierto, pondremos %appdata% Le damos Enter, nos enviará una carpeta. Nos meteremos en la carpeta que dice .minicraft Vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí. O sea, copiamos el archivo y lo pegamos ahí. Bueno, como les decía, es un mod que añade una dimensión que simula ser el planeta Marte. Este planeta está formado por una atmósfera densa que se convertirá la luz ambiental en un ambiente rojo. En este caso, el planeta desierto, podremos encontrar algunas estructuras misteriosas, accidentes geográficos, por ejemplo, volcanes y algunas nuevas criaturas. En esta dimensión o planeta, podremos acceder a partir de un portal dimensional. Es importante fabricar un traje espacial antes de aventurarnos a explorar el planeta Marte, ya que de lo contrario sufriremos daños diversos. En Marte podemos encontrar nuevos bloques de construcción y objetos marcianos, nuevas estructuras y criaturas y nuevos jefes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta aquí ha llegado el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó regalarme un me gusta, que no cuesta nada. Suscribirse al canal para más contenido. Abajo hay un botón de donativo. Si me quieres apoyar en el canal, no es obligatorio. Bueno, me despido. ¡Adiós!